Hay un inicio de salir al mundo, lograr un reconocimiento, o sea, muéstrense más, muéstrense más, pensan los miedos, pensan los temores, muéstrense más. Hay tanta gente que está dudando de sí misma, teniendo un montón de talento, y cuando hay tanta gente que hace todo mal y está ganando plata a través de esto, salí de ahí, movete ya, porque encima vas a tener ese reconocimiento, ¿eh? Me encanta, me encanta. Bueno, todo, todo bien, me encanta. Bueno, o sea, acá se les va a dar todo, si no se les está dando nada es porque ustedes no se están moviendo, no están saliendo de ahí. Suspiros, alegría, ley, pasiones y suerte. Me encanta. Y si te gustan mis lecturas, colaborame un café. Mirá, suspiros, alegría, ley, pasiones y suerte. Ya te dije, si no te está yendo muy bien en la plata, aprovecha para salir, movete, juntate con amigos, porque acá va a despertar la pasión nuevamente. Si sos mujer sobre todo, muchos candidatos masculinos, super fueguinos ahí. Si te tratan mal, mirá otros horizontes porque está lleno el panorama. Saliendo, saliendo. Pasiones y suerte. Enfócate en tus pasiones.